Es cierto, es cierto que se están reduciendo y llevan, desde que inició la pandemia, reduciéndose los crecimientos del PIB, sobre todo, pero también los crecimientos de beneficios, pero también es cierto que eso es solo para 2020. De hecho, esta semana mismo, la Reserva Federal, la semana anterior, perdón, en su intervención, ya publicaba que esperaba que el desempleo se recuperara, o sea, se redujera para 2021 y 2022 a tasas del 6,5 y 5,5 2022, cerca del 4,1 que sería el horizonte de largo plazo. También esperaba que la inflación, fruto del crecimiento del consumo, creciera en torno del 1,6-1,7% 2021-2022, desde un crecimiento muy bajo, por debajo del 1% para este año, con lo cual es cierto que se están reduciendo las estimaciones, pero se está manteniendo en el 2020 y, de hecho, el mercado a día de hoy está descontando que va a haber una recuperación económica, medido por los beneficios de las compañías que cotizan en el S&P 500 en un año vista, es decir, que vamos a recuperar esto a mediados, antes de mediados del año 2021, eso sería nunca visto, porque las recesiones de media tardan en recuperar de 3 a 5 años, con lo cual, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hombre, estamos más cautos, evidentemente, y lo que estamos haciendo es priorizando estrategias de alfa versus beta, que se podría haber priorizado, por ejemplo, en un año 2018, incluso aunque el último trimestre fue malo, 2019, estamos priorizando estrategias long-short, o sea, que las posiciones en equity puedan ser no solo largas, sino también cortas, en lugar de estrategias más direccionales, y estamos priorizando también lo mismo en crédito, long-short, lo que sería crédito, en lugar también de estrategias direccionales. Desde luego, podrían repetirse porque la volatilidad sigue elevada, pese a que ha caído mucho y, de hecho, ya lleva dos semanas en el entorno, ayer no, pero lleva dos semanas en el entorno del 30, más o menos, medido por el VIX, la realidad es que sigue siendo alta, todo lo que esté por o alrededor de 30 y, sobre todo, por encima de 30, consideramos que es alta y puede derivar en caídas como las que vimos el otro día. De todas maneras, semana pasada, ¿qué ocurrió? El SP500, 4,8, abajo, el Eurostock 50, 6,8, Nikkei 2,4, el que menos cayó fue el MSCI mundial, menos 1,6, pero es que hay que recordar que si nos fijamos en el cierre de la semana pasada, con un mes anterior, todavía estaríamos en más 7,8, más 12,2, más 10,1 y más 8,6, con lo cual fue un recorte sí, pero también derivado del rally tan fuerte que habíamos tenido después de los recortes del mes anterior. Es más, a cierres de viernes de la semana pasada, o sea, después de las caídas, los índices, cualquiera de los que miremos, siguen reflejando subidas de entre, o sea, nos dejan una rentabilidad positiva en el entorno del 10 al 15% de lo que ya habíamos cosechado en el año 2019, que recuerdo que eran rentabilidades muy superiores, en torno de 20 y tantos, incluso hasta el 30%, pero incluso después de lo malo que está siendo este año, y digo malo entre comillas porque ya hemos tenido una recuperación fuerte, lo inversor que haya estado invertido en el corto plazo, porque un año y poco no consideraríamos que fuera medio plazo, pues sigue teniendo rentabilidades bastante interesantes. Entonces, sí, desde luego se podría repetir por una razón fundamental, y es porque la incertidumbre que ha generado estas caídas, que es el famoso COVID, sigue estando ahí. Es cierto que estamos estimando que va a haber una vacuna, sobre todo medicamentos paliativos, antes quizá que la vacuna, pero es que hasta eso no sea real. Pueden haber, evidentemente, recortes iguales o incluso superiores. Eso no lo descartamos y, de hecho, los aprovecharíamos para tomar posiciones o para reestructurar las carteras. Nosotros, de hecho, el tema de los activos descorrelacionados, creemos que siempre, o más que descorrelacionados, podríamos decir negativamente correlacionados con los activos tradicionales, que serían básicamente renta fija y renta variable, creemos que siempre hay que tener en cartera. Y, de hecho, en VP, para nuestros clientes privados, siempre hemos tenido una exposición en oro que ha rondado del 3 a lo que sería el 7, siempre menos del 10%. Actualmente, de hecho, en oro, que es el activo que mejor lo ha hecho este año y lleva a cierre de ayer, perdón, más de un 13% de subida, de hecho, lo ha hecho francamente bien. Tenemos nosotros ahora un 8,5% en carteras. Un 3,5% sería a través de oro físico, a través de un producto, pero que invierte en oro físico, y el resto es a través de opciones, pero es una opción clara. Lo otro, como te comentaba, a nivel de descorrelación, pues serían estrategias también long-short, que he comentado anteriormente, tanto en renta variable como en renta fija, es decir, poder tomar posiciones largas, pero también poder tomar posiciones cortas. Un activo refugio tradicionalmente, y de hecho una prueba este año, es deuda gubernamental. Es un tema que nosotros no tenemos ahora mismo en cartera, estamos prácticamente a cero, pero no nos vamos a engañar, hay clientes muy conservadores que siguen teniendo y siguen favoreciendo tener cierta exposición a lo que sería deuda gubernamental, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, Alemania fundamentalmente, y la realidad es que la deuda a gobierno este año lleva rentabilidades positivas de en torno al 2% a incluso más del 8%, ¿no? Con lo cual no descartaríamos tener todavía algo de posiciones residuales ahí, aunque no es una cosa que esté recomendando el banco. Y, por último, una estrategia que nos gusta, que quizá no está directamente descorrelacionada con los activos tradicionales, pero que sí refleja unas características de convexidad, es decir, recoge una parte importante de la subida, pero recoge una parte mucho menor de la bajada, son los bonos convertibles. Y para muestra el hecho de que este año los bonos convertibles, medido también por el Total Return, el índice de Barclays, llevan una rentabilidad de más de un 4%, lo les haciendo francamente bien y demostrando de verdad que esa convexidad que los ha hecho activo, si no refugio, pero sí a tener en cuenta en épocas de mayor volatilidad. Nosotros ya algo que sea más tangible a nivel de inversor, estrategias, como digo, en las que se priorice el alfa, estrategias que prioricen también, eso es importante, el crecimiento, cuando hablamos de equity, pero también de renta fija y compañías de crecimiento, no solo que estén creciendo, y de hecho el índice tecnológico Nasdaq es el único que está en positivo en lo que va de año y lo ha hecho bastante bien, pero no solo crecimiento, sino calidad en el crecimiento. Lo hemos comentado en anteriores ocasiones, nosotros eso lo medimos por el cash flow, el cash flow return on investment, para ser más específico, pero básicamente es por los flujos de caja que tienen las empresas, con lo cual en compañías de calidad, compañías de crecimiento que además en las crisis anteriores, prácticamente todas han sido las compañías que mejor han salido después de una etapa de un crash importante, es lo que priorizaríamos en equity, estrategias long short, como digo también, en renta fija, el que no puede hacer long short, que se centre en crédito, crédito americano sobre todo, pero también crédito europeo, fundamentalmente porque los bancos centrales están ahí para seguir haciendo lo que haga falta y hasta que haga falta, como bien han dejado claro, y de hecho la Reserva Federal ya ha anunciado un paquete, ayer vio más detalles, de compra en crédito corporativo, que quizá, y nosotros creemos que pueda extenderse a high yield, con lo cual el que ya pueda tener un perfil algo más de riesgo, que compre algo también de deuda de high yield, fundamentalmente por el carry, es cierto que va a incrementarse el nivel de default o de quiebras en ese tipo de activo, pero no creemos que vaya a ser superior a la de anteriores crisis y desde luego está prácticamente en precio, con lo cual el que pueda, que tome alguna posición ahí también, para terminar, como digo, en algo de convertibles y con alguna posición en la que pueda también en oro.